El mundo está loco, no quiere pensar que en la vida hay que reír y gozar Sus llantos inútiles debes de controlar Le hace caso a la tele, mirando la tele, sufriendo la tele, llorando la tele Hay que bailar y cantar, hay que bailar y cantar No pienses, no pienses tanto, hay que reír y bailar Oye negra, si tú ves muchas novelas, tú sufrirás y no bailarás No pienses, no pienses tanto, hay que reír y bailar Cómprate un carrito usado y no pagarás, y no pagarás No pienses, no pienses tanto, hay que reír y bailar Pero no pienses, no pienses tanto, baila guaracha y cha-cha-cha No pienses, no pienses tanto, hay que reír y bailar Pi-pi-pi patacum, pi-pi-pi patacum, pim-pi-pi patacum Tri-ba patacum, pi-pi patacum, pim-pi-pi Chau, chau. 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 Chau.